Me mando a mí, muchas gracias, me mando a mí, que entramos arriba, gracias. ¡Sí, huevón, se va! ¡Sí, huevón, se va! Porque después de mí... ¡Sí! ¡Y se da, y no se da! ¡Y se da, y no se da! ¡Sí! Me contaron que andas sufriendo por mí, me contaron que andas llorando por mí. ¡Eres que estamos descansados! ¡No me llené! 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 Desde que tú me abandonaste, andas a morir sin besos, desde que tú te vas a llegar. Vengo lleno que andas, vengo lleno que andas a su lado, arrepentida y despechada, llorando y buscando mi amor. Vengo lleno que andas sufriendo, arrepentida y despechada, llorando y buscando mi amor. Vengo lleno que andas, vengo lleno que andas, vengo lleno que andas a su lado, arrepentida y despechada, llorando y buscando mi amor. Las mentiras y las tradiciones, en esta vida todo se va. Tú me hiciste mucho ganar, mi corazón subió nuestro amor. La gallea del mundo, muchas gracias amigos. Hasta la próxima, mi gente bonita, Dios te va. Nos vemos mañana en San Antonio, muchas gracias. Por honor a tiempo, Dios te va. Sonamos, sonamos, sonamos. ¡Viva el Dinko! ¡Viva el Dinko, carajo!